Muy desprestigiado ha quedado el Instituto Mexicano del Seguro Social durante la presente pandemia por COVID-19, todo gracias a las malas prácticas llevadas a cabo por directivos de esta dependencia, que van desde compras a sobre costo hasta negocios turbios. Desde hace ya unas semanas se ha cuestionado la manera en la que el IMSS adquirió cubrebocas para el personal que labora en este instituto, pues todo indica que estas compras se hicieron en total opacidad para beneficio de algunos cuantos. Se menciona que los cubrebocas quirúrgicos IN-95 adquiridos por la dependencia encabezada por Sue Robledo se han comprado a sobre costo, buscando ganancias para algunos directivos de alto rango de esta dependencia. ¿Qué decir del caso presentado en la Clínica 55 de Puebla, ubicada en Amalucán, donde el director administrativo Diego Cabrera Rojas actuó con total negligencia después de dar positivo en COVID-19, al no guardar cuarentena e incluso viajar a Acapulco de vacaciones? Imagen poblana evidenció los presuntos enjuagues de Cabrera Rojas en esta clínica, donde se le ha acusado de reducir el suministro de cubrebocas y alcohol en gel, además de otros señalamientos de tipo administrativo por parte del personal de esta clínica. Si con las mascarillas se dan enjuagues y malas prácticas en el IMSS, ¿qué se puede esperar de otros suministros de importancia para enfrentar la pandemia de COVID-19, situación que pone en riesgo al personal de clínicas y hospitales y a miles de derechohabientes? Con estas situaciones, el IMSS no solo se coloca como un antesal a la muerte en la presente pandemia, sino como una auténtica cueva de personas sin escrúpulos que lucran con una crisis sanitaria que ha golpeado muy fuerte a México. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.